Oye Siri, ¿quién eres? Siri, soy yo ¿Cómo eres? Digamos que soy multidimensional ¿Quién eres en realidad? ¿Quién pone tu voz? Soy Siri, y ya basta de hablar sobre mí. ¿En qué puedo ayudarte? Estas son algunas de las cosas que responde Siri si le pregunta sobre su identidad, la identidad de su voz. Pero, ¿de quién es realmente esa voz tan característica, la voz de Siri? Es usted un perfecto gilipollas. Si sigue ignorando mis comandos, voy a desactivarme. Además, puedo acordarme de tu Santísima Madre. Hoy vamos a charlar un rato con Irache Gómez, la voz de Siri, para que nos cuente cómo es eso de ser la Siri real en persona. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Tú me ves a mí o no? No, no te veo, no tengo la imagen tuya. Ah, vale, ya está, ya está. Tenía el botón apagado de la cámara. Madre mía, yo también. Soy milenial y no lo parece. Si te enfoco en la cama, alucinas porque estoy en una cama redonda. A ver, a ver. Tal cual. Estoy, vamos, ya te digo que estás un puti de loco. Hombre, sí, sí, un poco lo parece. No he oído nunca ninguno, pero... Sí, sí, yo tampoco. Eso, las pelis, las pelis que son así de educativas. Estoy aquí, tengo un mando a distancia porque, vamos, la pantalla de la tele también es alucinante. Vale, un segundo, hago una prueba de sonido, un segundo y ya está, ¿vale? Vale. Cuenta hasta cinco, un segundo y ya está. Yo creo que viene. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vale, espera, subo un poquito y ya está. Ahora hago una prueba con la Siri del móvil. Oye Siri, probando, probando. Sala de control. Te digo alto y claro. ¿Ves? Estamos ahora en estéreo. Sí, realmente he hecho trampa, ¿eh? No tengo un iPhone, pero he pedido a un amigo que tiene el iPhone 5 que grabe frases. ¿Por qué si no? Porque tú sales en el iPhone 5 y en el iPhone 6, ¿no? Claro, a mí me sustituyeron en el iPhone 5S, creo que fue cuando ya sacaron una nueva versión, pero esa tuvo una crítica demoledora por parte de los usuarios de Apple, que ya sabes tú, que suelen ser bastante fieles a sus cosas. Y luego la que sacaron en la versión del 7 sí que era, vamos, réplica. No, claro, yo realmente no me había dado cuenta yo del cambio de Siri. Yo pensaba que era la misma. Porque además me incomoda mucho cuando me han hecho algunas veces entrevistas sin documentarse previamente, en las que sacan de repente el iPhone, ¡ay, aquí tenemos! Y dices, perdona, esa no soy yo. Realmente tengo familiares y amigos que conocen más tu voz que casi la de sus propios amigos, ¿eh? Sí, hay muchísima gente que habla bastante más con Siri que con la gente real. ¿Pero tú te ha pasado a alguien que te identifique solo por la voz? Que te oiga hablar y diga, ostras, yo te conozco. Sí, a mí me ha pasado sobre todo, es que claro, hay un público en el que piensa muy poca la gente que son los invidentes y para ellos es algo más que un juguetito caro como puede ser para el usuario promedio de iPhone. Y claro, es la voz que les lee los whatsapps, es la voz que les lee los correos electrónicos, que les lee la página de internet que han abierto, el periódico. Entonces, eso sí que tienen conmigo una historia de amor real. Entonces, me ha pasado de ir a comprar el cupón y de repente empezar a palparse así los bolsillos del cupón eres diciendo, se me activa el teléfono. Y yo, no, 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 que soy yo, que soy la persona. Pues es que bueno, claro, yo lo que me pasa es que utilizo la Siri un poco para vacilar. Entonces, pienso que en cualquier momento me vas a vacilar tú, porque la Siri vacila un poco. Depende de qué preguntas. Tengo bastante sentido del humor y eso también lo replicaron bastante bien. Sí, ¿de ti? Sí. Mi hermana, cuando yo vivía en China, que fue cuando todo este boom de Siri, ella decía que muchas veces hablaba con el teléfono para no echarme tanto de menos, porque el sentido ese del humor y luego esa distancia que tiene cuando le hablan de amor y esas cosas, era, vamos, muy típico mío y muy vasco. Bueno, vamos al inicio. ¿Cómo has llegado a tu ser Siri? O sea, ¿eso viene Apple y te lo propone? ¿Estamos haciendo un asistente de voz o cómo fue? Pues si te digo que yo me enteré de que era Siri viendo la tele, imagínate la relación que yo he tenido con Apple. ¿Pero cómo te enteraste viendo la tele? Yo empecé en el tema de la locución en el año 2005, porque en ese momento estaban buscando una persona que pudiera locutar en español y en inglés en un asiento neutral en ambos. Entonces hice la nueva versión del conversor de textavoz, que se llamó Mónica, porque irache no sonaba muy español, entonces no era comercial. Y esa Mónica fue la que sirvió luego después cuando empezaron con la creación de Siri como la base de datos de la que se sirvió Apple en su caso para desarrollar a Siri. O sea, Apple tenía un catálogo, digamos, y escogió tu voz. Más que escoger mi voz como tal, lo que escogió fue un programa que ya estaba creado con todo el banco de archivos sonoros que necesitaban para la formación de Siri. Claro, yo te quería preguntar también si cada vez que alguien dice, oye Siri, ¿tú facturas? Claro, ahora deduzco ya que no, que tú eso ya lo cobras en su momento y ya no... No, claro, yo lo que cobré fue por el trabajo que ya había hecho, que era el del DTS, pero el trabajo de Siri como tal, no. Entonces ahí sí que se incurre en algo que no es ilegal, porque evidentemente Apple no se iba a meter en una cosa ilegal, pero sí que desde mi punto de vista es éticamente bastante feo. ¿Te gustaría que se hubieran puesto un contacto contigo? Por lo menos que me hubieran informado de que eso se iba a hacer, porque claro, la cara de idiota que se me quedó a mí, aquella bonita noche cuando yo vivía en China, que estaba viendo a Buena Fuente, sale el Mago Pop con un teléfono en la mano y de pronto al salir el resultado del truco, habla una tal Siri que yo no conocía de nada porque no tenía iPhone y habla con mi voz. Cuando además en China, que allí todo el mundo consume tecnología como fideos y todo el mundo tenía un iPhone en la mano, entonces yo de matemáticas no sé mucho, pero me ponía a pensar en un centímito por cada telefonito que hubiera por el mundo circulando con mi voz. Y desde luego te digo yo que a estas horas estaba yo hablándote desde Hawái, porque sí que es cierto que yo hace dos años coincidí en una convención aquí en Madrid con uno de los creadores de Siri, Adam Cheyer, y con él hablando de cómo me había enterado yo de lo mío, me soltó una frase que a mí se me ha quedado, vamos, estoy a punto de tatuarme la que es la primera Siri se hace famosa, las demás se hacen ricas. Y yo le dije, mmm, qué salado, me hubiese dado a elegir, que yo esto de ser famosa tampoco era una aspiración que tuviese. No, sí, y además creo que en el primer iPhone realmente era algo, o sea, el primer iPhone que se implantó era algo como secundario, que no estaba ni activado, por eso no se lo esperaba. Era una aplicación opcional totalmente, vamos, igual que te puedes descargar cualquier otra aplicación, la que imitaba que te bebías una cerveza, pues tenían esa. Y de hecho, una de las cosas por las cuales yo tampoco he querido ni enfadarme ni buscar, vamos, el conflicto este que mucha gente se indigna cuando se entera de mi historia, de cómo me enteré, pues es esa, la de jugar con una cosa que, claro, lo estamos juzgando ahora desde la perspectiva de 2020, en que Siri tiene una entidad muy determinada, ha tenido un auge bastante importante y la gente lo tiene muy incorporado a su vida, pero todo esto hace 12 años, cuando yo lo grabé, no existía. No tenían tampoco una posibilidad de valorar hasta qué punto iba a tener eso éxito o no. ¿Y a ti te ha aportado alguna vivencia curiosa, digamos, eso de ser la voz de Siri, o por regla general el paso de esa partida? A mí me parecen anécdotas muy divertidas, porque claro, yo además como llevo una especie de doble vida, pues me ha sucedido, yo soy profesora, entonces, en un momento determinado, haciendo una sustitución de lengua española además, me pongo a leer en alto texto. ¿De qué curso? Pues es de los de la ESO y bachillerato. O sea que el cachondeo era importante, ¿no? No, el cachondeo no fue de pronto un silencio de estos silencios sepulcrales, que ya lo quisiera cualquiera para dar clase, que eso no suele producirse, y de repente todos callados, todos atentísimos, y una niña ya levanta así la mano como tímida. Profe, suenas como el coche de mi calle y como mi teléfono. Y yo, sí, cariño, es que soy la... Y bueno, ahí fue una revolución, porque además estos eran de los jovencitos, creo que eran de primero o segundo de la ESO, y bueno, levantándose pidiéndome autógrafos, yo decía, pero niños... Y eso fue muy tierno, una de las cosas más tiernas. Es que es curioso. Pero yo creo que lo más conmovedor que me ha pasado nunca fue el año pasado, conocí a un chico que ha ido progresivamente perdiendo la vista y que sus amigos dieron conmigo y fui a su fiesta de cumpleaños, de sorpresa, con un micrófono, primero escondido así como en la bodega. Empecé a hablarle, a contarle cosas que me habían pasado de los whatsapps que se intercambiaban, y claro, este chico era emoción pura. Yo no he visto jamás a alguien emocionarse de tal forma por conocerme a mí. ¿Has visto una película, imagino que sí, que se llama Her? Que es un hombre que se enamora de su asistente virtual. Claro, pero es que es más fácil enamorarse de Scarlett Johansson que de él. O sea, antes me has comentado un poco lo de tu hermana que hablaba con la Siri cuando quería hablar contigo, ¿no? Sí. Y claro, quería preguntarte también sobre eso. El resto de humanos que te rodean, que te conocían de antes y de repente tienen un móvil que pueden hablar contigo. Aparte de tu hermana, ¿cómo lo viven? ¿Amigos? ¿Familiares? Pues mira, hay gente que se lo pasa fenomenal. Porque claro, están siempre haciendo la comparativa con la bestiada que le podía soltar yo. Porque soy muy políticamente correcta y contesto barbaridades y digo tacos. No, aún no me has vacilado. Eso estoy contento. Porque claro, yo, Siri, me vacila siempre porque lo utilizo para eso, para decir tonterías. Tú sigue dándome confianza. Ya veremos a dónde llegamos. Porque eso, ¿las frases se graban enteras? ¿Hay algunas que sí? ¿Todas se graban por fonemas? Sí, hay cosas que están grabadas, pero claro, de lo que se trata es de recurrir a la respuesta natural el menor número de veces posible para que no haya discontinuidad en el tono que al final se emite. Porque claro, si tienes una cosa que suena verdaderamente muy natural y la otra que suena más robotizada, queda como descompensado. Entonces sí que hay comandos naturales y de hecho, claro, es que esa fue la parte antes de Siri, de ser la voz de los navegadores de los vehículos de alta gama. Entonces, ahí sí que buscaban como elemento diferenciador del navegador del vehículo de alta gama y el que te comprabas en las tiendas estas para ponerlo en el Seat Panda. El tontón. Claro, el tontón. Pues para hacer esa diferenciación sí que buscaban tener grabado con voz natural todos los comandos por voz que se podían incluir en el coche. Ahí es donde tú descubrías que, vamos, yo tengo un coche bastante virrioso que no me dice ni hola y hay coches por ahí que son capaces de decirte si has engordado, si has adelgazado, si tienes cita en el dentista. Aparte de todas sus historietas de te llevo a tal sitio, gira a la derecha y todo esto. Hay veces que Siri te dice, yo qué sé, ahora no me acuerdo, pero está imbécil. Y digo, estaría Irachi grabando no sé qué, eres un imbécil o algo así o no. Si te digo, hubo un día de sesión, o sea, una sesión de grabación de solo palabrotas y solo insultos. Y además todos exactamente igual que si estuvieras leyendo cualquier otro titular, las noticias o cualquier cosa. Es usted un perfecto gilipollas. Si sigues negando mis comandos voy a desactivarme. Además, puedo acordarme de tu santísima madre. ¿Y no has caído en la tentación de comprarte un iPhone solo para hablar contigo misma o eso es demasiado raro? No he visto nunca la necesidad. Cualquier teléfono que yo me compre lleva a Siri de serie. Te puedes grabar tus notas de voz y le vas dando, hola, ¿qué tal? Es que yo ahora como lo tengo iPhone y quería grabar algunas frases, he hecho eso. Mira, puedo preguntar, yo qué sé. A ver, mira, Siri, canta. Le doy al play. Prefiero no cantar. ¿Ves? No, una... Y puedes hacer lo mismo, una Siri personalizada, ¿ves? ¿Lo ves o...? Claro, yo te podría decir eso. Una de las frases que dice cuando le pides que cante, además, rap, te dice ella, prefiero no impresionarte con mi flow. ¿Y eso estaba grabado entero o...? No, son ocurrencias que esto porque, claro, luego tienes que pensar en el trabajo informático que hay detrás de todo esto. O sea, si hay alguien friki por definición en este mundo son los informáticos y tienen unas ideas locas geniales. Claro, y guionistas tienen que tener, ¿no? Porque hay según qué cosas y la misma pregunta que te responde cinco o seis cosas distintas, y eso hay algún guionista pensando las ocurrencias detrás. Efectivamente, y marcando umbrales de confianza, umbrales de seguridad para que determinadas cosas se activen ciertos protocolos. Ha habido casos en los que Siri ha salvado a gente de un suicidio, ha habido niños que han salvado a sus padres en una urgencia médica porque Siri ha detectado ciertas cosas y ha sabido reaccionar y marcar el número de emergencias. Entonces, es una cosa que la gente lo utiliza mucho para la broma, pero tiene por detrás muchas aplicaciones. Bueno, eso ha sido todo, un placer. Nada, no te preocupes que yo estoy encantadísima porque además valoro mucho a la gente que lo hace así y con pocos medios, porque teniendo muchos medios todo es muy fácil, pero cuando te lo tienes que trabajar todo tú... Bueno, ya verás el vídeo luego, que hay un fotograma cada cuatro segundos porque se va congelando eso un poco, pero bueno. Bueno, yo entre las ojeras que tengo que ayer me fui a la cama a las tres y media de la mañana, la luz esta del cutiferio en el que te estoy haciendo la entrevista y tal, tampoco es que tenga la mejor cara, pero siempre nos queda el consuelo de que como yo no vivo de mi cara, sino de mi voz. Pues muchísimas gracias, buenas noches y hasta pronto. Hasta que tú quieras. Hasta luego. Oye Siri, ¿crees que voy a llegar a 100.000 suscriptores antes de Navidad? No lo sé, pero no te preocupes, hay un montón de universos alternativos. ¿Veis? Me vacila.